¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Procedemos a la lectura del manifiesto. Un aplauso, un aplauso, sí. Hoy, en pleno siglo XXI, millones de seres humanos padecen la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su región o país de origen para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos y violencia aumenta cada día. En gran medida, estas migraciones forzosas están provocadas por las políticas económicas y neocoloniales de la Unión Europea y de las demás potencias mundiales, por las guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, por la vulneración descarnada de los derechos civiles y sociales, por la esclavitud laboral, por el hundimiento, gracias a la competencia desleal, de sectores económicos enteros como el agrícola o el pesquero. Frente a esta realidad, la reacción de las grandes potencias, la reacción de la Unión Europea, la reacción del Reino de España, ha sido la de la aplicación de políticas migratorias criminales, de políticas migratorias que provocan un sufrimiento humano injustificable. No son palabras exageradas, no son acusaciones sin fundamento, los hechos están ahí, rezumando dolor y vergüenza. En el mar Mediterráneo han muerto ahogados más de 35.000 personas en los últimos 17 años, 7.000 de ellas desde 2016. Semana a semana, día a día, el goteo incesante de naufragios y víctimas ahogadas desvela la barbarie de los gobiernos responsables de estas muertes, al cerrar cualquier día de acceso legal y seguro a Europa. La Unión Europea procura alejar el problema, alejando las fronteras, externalizando la violencia, llegando a acuerdos infames con gobiernos autoritarios y violentos y corruptos, pero buenos y eficaces aliados. No es retórica. Ahí está el acuerdo con la Turquía de Erdogan, que retiene a millones de personas que huyen de las guerras y la destrucción. Ahí están los acuerdos con los señores de la guerra de la Libia destruida tras la intervención de la OTAN, acuerdos que financian y aman a los que por la mañana embarcan a migrantes en pateras, pero para por la tarde hacerles regresar a la costa o simplemente hacerles morir ahogados. Acuerdos que promueven la muerte de miles de personas en el desierto del Sáhara. Acuerdos que permiten la vuelta a la esclavitud. En nuestra frontera sur, en Ceuta y Melilla, las vallas y las concertinas crecen las devoluciones en caliente, vulneran todas las normas nacionales e internacionales firmadas por todos los gobiernos. En nuestra frontera sur, al menos 15 personas murieron ahogadas hace ahora cuatro años a pocos metros de la playa de Tarajal, en Ceuta, porque la Guardia Civil les impidió la llegada disparándoles botes de humo y pelotas de goma. Hace pocas semanas la justicia ha vuelto a cerrar el caso sin haberlo abierto nunca. Los ejemplos de estas políticas criminales se pueden multiplicar. Son tantos que a una barbaridad le sucede una canallada. Y así sucesivamente. Por citar alguna entre cientos, las declaraciones del jefe de la Agencia Europea de Fronteras Frontex, Fabrice Leguerri, que en febrero de 2017 declaró que los rescates de las ONGs envalentonaban a los traficantes. El índice de frontex publicado a finales de 2016 que acusó a las organizaciones de solidaridad con personas refugiadas de trabajar conjuntamente con las redes de tráfico de personas. Las declaraciones del líder del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, a favor de una solución final para la cuestión de los refugiados, expresión con reminiscencias nazis. De las palabras de nuestro ministro de Interior, Juan Zoido, que afirmó que no es nuestra responsabilidad que decidan huir de sus países y que las ONGs colaboran con las redes de tráfico ilegal de personas. Estas políticas criminales quieren ser hechas en nuestro nombre, quieren marcar la pauta de la insolidaridad, del miedo al otro, de las xenofobias, propias del racismo, que otra vez nos amenaza. Estas políticas criminales, su normalización, su aceptación cotidiana, persiguen que aceptemos que muchas personas son desechables, que si lo son, son serán porque nos amenazan, porque nos invaden o porque no aceptan cuál es su lugar. Estas políticas criminales son las que promueven el crecimiento del fascismo y las que no serán aplicadas si no nos oponemos tajantemente a ellas. En muchas partes de Europa, hoy y mañana, salimos a la calle para luchar contra las políticas migratorias de nuestros gobiernos, para seguirles gritando que no en nuestro nombre. En muchas partes de Europa, gente solidaria se organizan para facilitar la visibilidad de quienes, siendo como nosotros, se les miran rutas seguras, papeles, sanidad, techo, pero se les exige trabajo inseguro y sin derechos, silencio y sumisión. Las movilizaciones que, a pesar de todo, hay en esta Europa Fortaleza, impiden que el silencio y la impunidad oculten los crímenes legales que nuestros gobiernos cometen. Por todo eso, desde aquí, hoy, mañana, pasado y al otro, seguiremos luchando contra la Europa Fortaleza, racista y criminal. Seguiremos luchando por que se proteja el derecho a la vida y al refugio, no que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a Europa huyendo de la muerte. Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que se cumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. Que España y el resto de los países europeos garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios, o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas. Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos. Que en España y la Unión Europea se lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.